Hace unos días me llegó esta cajita, así que acompáñenme a ver qué es lo que trae adentro. Esto me lo mandó el buen Chris de ImperioHormiga, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Y como ya lo esperaba, son hormiguitas, ya que él y yo hicimos un intercambio de hormigas. Así es, yo ya sé qué es lo que contienen estos tres tubitos de ensayo, que vienen bien envueltos en estas burbujas que nos encanta explotar a todos. Así que vamos a quitar la cinta adhesiva para que les pueda mostrar qué es lo que tienen estos tubos. Separamos los tubitos con mucho cuidado y ahora sí vamos a ver qué es lo que contienen estos tubos. En primer lugar tenemos este tubito y como podemos ver aquí tenemos a unas camponotus. Como podemos ver ya tienen dos obreritas, al parecer una acaba de nacer, si le hacemos zoom ahí se alcanza a ver que acaba de nacer porque está más clarita que la otra obrera. Ahí tiene varias pupas, la reina ahorita está un poco estresada, se me hace que es por el camino. Así que hay que darles un poco de alimento para que se relajen y olvidarnos de que tenemos hormiguitas para que estén en paz. Como ustedes ya saben a mí me gusta usar un sistema de semáforo con mis hormigas reinas que apenas van iniciando. Por lo tanto ahorita voy a marcar a esta hormiguita con sus respectivos colores. El rojo significa que ya tiene huevitos, el amarillo que tiene larvas y pupas y finalmente el verde que ya tiene obreras. Pasemos con la siguiente hormiguita y lo que tenemos aquí es una fórmica sinirea plateada. Como podemos ver su gáster es de color plateado, es una hormiga muy bonita y se alcanza a ver que tiene algunas larvas y algunos huevitos. Va avanzando bastante bien esta hormiguita, sin embargo aún hay que esperar un poco más para poder tener a las primeras obreras. Sin duda lo que más resalta de esta hormiga es el color plateado que tiene, a mí me encanta. Así que la marcaremos con el sistema de semáforo que ustedes ya saben cómo funciona y después le daremos de comer más adelante. Y por último en este tubo tenemos a la última hormiga y es nada más y nada menos que la Camponotus mousse. Sin duda alguna es una de las hormigas más bonitas que existen, ya que tiene esa tonalidad dorada en su gáster que a todos nos encanta. Esta reina ya tiene algunas pupas que están preparándose para nacer, así que yo creo que en estos días ya nacerán sus primeras obreras. Sin duda alguna es una de mis hormigas favoritas, ya que sus colores me encantan. Díganme en los comentarios qué les parece esta hormiguita, ¿les gustaría tener una así a ustedes? Mientras tanto vamos a dejar ya en paz a esta pequeñita y vamos a marcarla como ustedes ya saben. Ahora vamos a alimentar a nuestras pequeñas con un poco de néctar para colibrí. Vamos primero con estas Camponotus y vamos a ponerles una micro gota. Y como pueden ver la primera en llegar es la reina. Tuvo muy buena respuesta alimenticia y aquí se puede ver a su obrerita ya también llegar a inflar ese gáster de néctar de colibrí. Y ahí se puede ver cómo ya está bien llenito su gáster. Es increíble ver a estas pequeñas comer. Vamos a darle de comer ahora a la fórmica, aunque realmente le dejé la micro gota de jarabe para colibrí. Y no le hizo mucho caso, ella siguió cuidando sus huevitos. Así que en cuanto se dé cuenta me imagino que irá a comer. Mientras tanto pues que esté en paz. Ahora es el turno de la mousse. También le dejaremos su micro gota. Y al principio como que le empezó a hacer caso, pero decidió que no. Así que mejor la dejé tranquila y que ella decida cuándo quiere comer. Ahora les mostraré la actualización de las hormigas que anteriormente ya les había mostrado. Como pueden ver, esta Odontomachus va creciendo bastante bien. Ya tiene algunas larvas y me encantan las larvas de las Odontomachus, ya que suelen tener como estos piquitos. Aquí les voy a dejar una imagen para que lo vean más claro. Cómo es el desarrollo de los huevos, las larvas, las pupas de estas hormigas. Realmente esta hormiguita se va desarrollando muy muy bien y ya espero con ansias que nazca su primera obrera. Ahora vamos con las Pogonomirmex y es que solamente he decidido quedarme con tres colonias. Las demás se las donea a algunos amigos para que ellos también puedan iniciar su propia colonia de Pogonomirmex. Señor, qué suerte tienen algunos. Como pueden ver, esta es la primera colonia y la verdad es que tienen un desastre dentro de su hormiguero. Se puede ver que una obrera ha nacido recientemente y ya son tres obreras las que tiene esta primera colonia. Recordemos que las hormigas Pogonomirmex tienen una de las picaduras más potentes de todas las hormigas. Realmente pican muy fuerte. Me han contado claramente porque a mí, afortunadamente, aún no me han picado. Ahora vamos a ver a la segunda colonia de Pogonomirmex. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Aparentemente, parece que me caí. Ahora que simplemente hay que hacer así. Y yo creo que me escucharon estas pequeñas y me quisieron hacer la broma. Pero afortunadamente no pasó nada y se las puedo mostrar sin ningún problema. Solo para que sepan, estas hormigas no son venenosas. Esta es la segunda colonia. Va bastante bien. Tiene a sus obreritas. Acaba de nacer una. Se ve ahí abajo. Y tiene algunas larvitas. Vamos con la última Pogonomirmex. Y como pueden ver, las Pogonomirmex se están volviendo bastante sucias. Sin embargo, han estado creciendo muy bien. Esta también tiene ya tres obreritas. Pero ya les dedicaremos un video solo a las Pogonomirmex. Por último, les mostraré cómo van las escamoleras, las hormiguitas que mudamos en el video pasado. Y la verdad es que en este hormiguero se han estado desarrollando de una forma excelente. Como pueden ver, tiene una cantidad de obreras ya bastante buena. Y tienen una abundante puesta. Esperemos que próximamente nazcan más y podamos ampliar este hormiguero que nos ha funcionado de una forma increíble. Y bueno gente, pues hasta aquí el video de hoy. Estas son todas las hormiguitas que tenemos hasta el momento. Ya las estaremos cuidando y les estaré compartiendo cómo es que crece cada una de ellas. Así que no olviden suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales. Para que puedan estar al tanto de todo lo que subo y estén actualizados sobre estas hormiguitas. Como siempre les digo, muchas gracias por todo su apoyo. De verdad, el canal ha estado creciendo de una forma increíble. Se los agradezco mucho. Y pues ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.